hola chicos bienvenidos un día más a mi canal soy fan y hoy vamos a preparar un rico bizcocho de nata se hace súper fácil y súper rápido y ya veréis qué sencillo es los ingredientes que vamos a necesitar son tres o cuatro huevos dependiendo del tamaño estos como no son muy grandes voy a echar cuatro si los huevos son más grandes con tres sería suficiente vamos a necesitar 200 mililitros de nata 200 gramos de harina 125 gramos de azúcar y un sobre de polvos de hornear o rollar el que utilices 16 gramos y una pizca de sal yo luego a la mitad de la masa le voy a añadir dos cucharaditas de cacao para hacerme un poco más volante y sin más vamos a empezar con una receta que es súper fácil lo primero que haremos será precalentar nuestro horno con calor arriba y abajo a 180 grados y después batiremos los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina y que haya doblado su volumen la tiramos bien como os digo hasta que nos quede una mezcla bien esponjosa bueno como veis mirad como han doblado el volumen me han quedado bien blanquecinas casi que me han quedado los bolsos con el azúcar podéis hacerlo con una botella de gallas o a mano a mano tal vez un poquito más pero se puede perfectamente ahora vamos a añadir la nata básicamente nata para montar y lo vamos a integrar con todo bien integrado vamos a añadir los secos y los vamos a tamizar vamos a pasar por un colador vamos a añadir también una pesquita de sal ya sabéis que en los postres la sal potencia muchísimo todos los sabores y vamos a mezclar bueno con todos los secos bien integrados lo que vamos a hacer ahora va a ser coger nuestro molde el que queráis yo voy a usar este y le vamos a echar o bien extra y desmoldante un poco de aceite o mantequilla con un poquito de harina lo que queráis y voy a verte la mitad de la masa aproximadamente aproximadamente más o menos le voy a dar otra mitad le voy a añadir dos cucharaditas de cacao cacao puro cacao puro este y vamos a mezclar bien podéis hacerlo enteramente normal eh de un sabor pero bueno pero bueno yo como a Deva le gusta mucho así marmolado y lo he hecho así podéis hacerlo como queráis a vuestro gusto mi amor señor y ya está y ya está Mezclamos así bien Mezclamos un palito Así para que luego se mezcle bien Un placer, un placer Y se va al horno Aproximadamente, pues, mínimo 30 minutos Y de ahí en adelante, pues dependiendo de cada horno 40, 45, nos deja 180 grados Vamos mirando Bueno, nuestro bizcocho ya está Al final lo he tenido 40 minutos Pondremos al final una rejilla Y lo dejaremos un par de minutos enfriar Para luego desmoldar Y como siempre os digo Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado la receta Después veremos el resultado final Que seguro que está buenísimo Y dejadme un comentario Cualquier duda o sugerencia Que como siempre Me ayudáis mucho Nos vemos en la próxima receta, chicos ¡Gracias por ver! ¡Gracias!